¿Qué es la película de la Cabe? Gorría es una película que rodé en 2019. Es una película que para hacerla me trasladé a la Cabe, que es el pueblo donde nací, y estuve tres meses ayudando, aprendiendo, haciendo prácticas de pastora, porque tenía mucho interés en probar con mis propias manos que suponía el manejo, el cuidado de los animales. Y estuve siguiendo durante tres meses, durante una primavera, a una pastora en su trabajo. Y la película recoge todos los procesos, el ordeño, la producción de quesos, el esquile, pero también la matanza. Me interesaba, sobre todo, ver cómo las manos, cómo trabajaban, cómo sabían qué tenían que hacer. Es una película muy de contacto, de contacto entre las manos humanas y los animales, de un ecosistema y de los ciclos también. Porque luego, cuando llegaba el verano, ya las ovejas pastaban libres, pero antes había todo este tiempo que pasan en el corral, donde se ordeñan, les dan de comer, etc. Gorría es una película que hice en 16 milímetros. Es la primera vez que trabajaba con el formato analógico, hasta entonces siempre había trabajado en digital, pero tenía como muchas ganas de que el formato me obligase a trabajar de una manera diferente. Por ejemplo, el 16 milímetros me obligaba a preparar mucho más las escenas, a dirigir también mucho más. En otras películas documentales yo tomaba una posición como mucho más de observadora, donde seguía los procesos, pero aquí yo me volvía un poco también directora. Cogía más responsabilidad como cineasta, en la composición de los planos, pero también en la dirección de las secuencias. Decidía dónde colocar la cámara y dirigía a las personas para que hicieran ciertas cosas que previamente había visto. Había como un proceso más de primero observar, después pensar y después hacer. Y entonces esto fue algo que me obligaba al formato. De la misma forma también, el audio siempre lo grababa por separado, porque como estaba yo sola en el campo trabajando, pues no podía hacer las dos cosas a la vez. Entonces el sonido va por su cuenta, pero luego en la película se ha intentado crear una especie de asincronía. Hay momentos sincrónicos y otros momentos asincrónicos que también me han permitido trabajar el sonido con cierta independencia. George Truly es una película que hice mientras estaba estudiando en Manchester, estaba estudiando antropología visual y lo hice con dos compañeros, con el cineasta Christopher Murray y con la antropóloga Charlotte Hoskins. Y fuimos a ver una exposición en el Museo de Historia Natural de Manchester y nos dijeron que el 5% estaba expuesto arriba, pero que en los sótanos tenían 95% de animales taxidermizados o de piezas taxidérmicas. Entonces esto nos abrió un mundo. Dijimos, queremos ver qué ocurre en esos sótanos, cómo están esas piezas, que eran como unas piezas muy interesantes, porque por un lado tienen el registro, o sea, son animales, que han sido animales, han sido seres vivos, pero a la vez ahora son objetos. Entonces tenían como esta naturaleza dual que nos interesaba mucho y decidimos acceder a esos sótanos y acercarnos a esos animales. Y luego también descubrimos que había muchas cartas que se habían enviado desde a principios del siglo XX entre personas que trabajaban en el museo, el director del museo, y personas como lords que tenían colecciones de piezas taxidérmicas o personas que se iban en expedición y conseguían pieles exóticas. Entonces, bueno, nos parecía que poner estos dos elementos en relación pues como que les confería otra vida a esas piezas, como que las volvía, que a través de esas historias narrativas, de su biografía, conseguíamos que esos objetos volviesen un poco a la vida. Gracias por ver el video.